hola a todos presentes hermosas aquí toni bmx días desde un nuevo gameplay de minecraft esta vez estamos en una o sea esta es una serie de mods lo voy a hacer tengo un par de mods voy a crear un nuevo mundo que se va a llamar nueva serie de mods de mods y voy a dar el cofre y poco más vamos a crear un mundo y espero que les guste esta nueva serie es una nueva serie de mods que estoy planeando desde hace mucho tiempo tengo un par de mods que son muy pesaditos por eso se demora tanto en cargar y vamos a darle siguiente hemos ponido sí sí y sí bueno 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 y justo aparezco justo aparezco al lado de uno de estos bosques que dan mucho lag así que vamos a comenzar con esta serie que es una serie que quería comenzar desde hace mucho tiempo miren unas manos que es una serie de mods que quería comenzar desde hace mucho tiempo pero no tengo pan de texturas porque no tengo el pan de texturas por qué no tengo el pan de texturas está ahora sí tenemos el pan de texturas bueno lo primero que hay que hacer es no hay para ya porque ya hay ogros no sé si tengo metido el tricapitator pues no tengo metido el tricapitator pero bueno seguro que si no tengo el tricapitator debo tener un mod que es un poco más complejo es un mod de una hacha que bota todo de un porrazo pero se necesita diamante para ser así que bueno como verán tenemos muchos en varias hojas no mucho porque tampoco tengo un ordenador de la leche como para llenarme de mods y petarme el ordenador así que tengo mira tengo varias mesas de crafteo y también varios varios hornos tengo cofres tengo cosas del mod creatores tengo no sé qué es esto creo que tengo algunos portales para ir a otras dimensiones creo no estoy tan seguro tengo tengo cosas para usar los del furniture mods que son para básicamente es para hacer la casa más bonita la extender works works ven algo así y poca cosa más una mesa extendida y muchas cosas más y tengo una de estas casas que son las casas este instantáneas que quiero hacerlas necesito este por lo menos va a ser el objetivo de este episodio va a ser hacernos una casa instantánea necesitamos madera de cualquier tipo necesitamos un cofre una torcha una mesa de un horno y una cama no está muy complicada no está muy complicado el crafteo así que creo que sí podremos hacer lo que necesito son ovejas eso sí necesito ovejas ovejas que por aquí no veo ninguna oveja no sé si es que estoy ciego pero no veo ninguna oveja veo este es que en verdad ese esa cosa al lado me lo me va a hacer que me vaya un poco petado así que si ven que un poco petado no se preocupen que es por eso ya está ya está a ver vamos a buscar un par de ovejas no me va tan corrido como siempre si lo sé pero es porque tengo mods y cuando tienes mods casi siempre va así así me peta la computadora bueno o sea no me pega un poquito de tirones pero no 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 suelta que haga esto ahorita pero es que no sé no lo está no lo tenía aprendido así está bien así lo vamos a dejar lo que necesito son un par de ovejas vamos a buscar un par de ovejas y también necesito un arquero un arquero tony para qué para hacer el porque bueno para hacer el báculo de la casa instantánea para hacer una casa instantánea necesitamos estas cosas pero aparte para poder armarla necesitamos el báculo de las casas instantáneas y se hace con uno de polvo de hueso y como consigo una polvo de hueso pues matando esqueletos y a los esqueletos hay que agarrarlos pero en la noche así que vamos a buscar un par de esqueletos es uno de estos templarios pero no 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 tengo nada de armadura y no quiero morir de una vez y otra vez con el otra vez con el tirón de las narices bueno a ver voy a hacer una pequeña transición para ver si puedo solucionar estos tirones y ya regreso bueno ya ya puse todo como debe estar para que no tenga tanto lag como estamos teniendo tantos tirones me cago en todo y bueno en ese pequeño tiempo lo que hice fue hacer un cofre y guardar todo lo que teníamos y aparte encontré un ojo y aparte encontré un ojo que me dio bolas de slime la calabaza la cantando en el camino y como me estaba quedando sin comida hice estofado de champiñones así de simple disculpenme un pequeño minuto que voy a tomar agua porque me acabo de quedar sin aliento bueno 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 como nos quedamos aquí tenemos dos picos y si le damos el R fuah también hice estas dos espadas y lo que voy a hacer va a ser aquí equiparme el pico y las antorchas bueno pico aquí las antorchas aquí sé que sólo tengo dos pero bueno este árbol va a ser nuestra base por lo menos hasta que pase la noche y también tengo que buscar ovejas que ovejas no he encontrado voy a comer simplemente porque no quiero ser sin comer y esta madre no se que es la verdad no se de que mod es la verdad que no recuerdo de que mod es es que yo he metido bastantes mods pero no recuerdo de ningún mod que me sacara este tipo de de cosa o sea bueno no de cosas sino de de material o de bloque por así decirlo de bloque de bloque está bien bueno a ver eh tituti tituti por ahí hay una selva como estamos viendo en el mapa hay una selva por allá hay nieve por allá sigue siendo pantano así que yo me iría más a la jungla eh sólo por buscar ovejas porque siempre hay ovejas bueno mayormente hay ovejas en lugares más abiertos uuuh que es eso ah es una dungeon una dungeon de la selva es la primera vez que me encuentro en una maldita dungeon en una selva mira tu es la de verdad en verdad es la primera vez nunca me había encontrado una osea las había visto pero nunca las había encontrado ah entonces esta serie promete, promete esta serie promete bueno vamos a bajar pero con mucho cuidado porque según lo que he visto hay trampas uuh, fuck you bueno ya está puto No, ah, es que Bueno, flechas Flechas que me vienen bien y Pues el dispenser también me lo llevo Ala Ala, va a mi casa Aquí quitamos redstone Pero también me va a venir muy bien Quitamos esto, uy, me cago en Me llevo el dispenser y las cosas que tiene dentro Uh Tres diamantes Así Tres diamantes así porque sí, y bien Pues esto me viene bien Y la redstone también me viene bien También sé Que no solo hay cofres aquí Sino Que también hay cofres por aquí A ver, deja, pongo antorchas Deja, pongo antorchas porque Seguro que me cago en Deja, pongo antorchas porque seguro que no están bien o nada Pongan acá Y pues esto me la pela Acá hay otro cofre Aquí está el cofre Que me quede Uh, hierro El hierro nos viene bien Bah, pues yo me voy a hitenear todo Que si la redstone, que si la piedra mujosa, que si los pistones Que si el repetidor, que si los cofres, que si las palancas, pues yo me llevo todo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando recién estás comenzando a encontrar una de estas cosas Pues nos vienen muy bien Me llevo mentorcha y me piro Me piro vampiro Vámonos a buscar ovejas Ovejas Que ovejas no encuentro Y me he encontrado hasta tres diamantes Pero no A ninguna oveja Y ahora no sé qué hacer con esos tres diamantes, la verdad Uh Más que soy tonto Quería llegar Bueno, es muy bien Esos tres diamantes los puedo usar para hacer un pico y picar oxidiana O también puedo usar esos diamantes para... No sé Acá no sé, la verdad No sé para qué podría usar los diamantes Acá tengo macetas para hacer... Estofado Voy a hacer estofado Bueno, porque no me alcanza para más Pero bueno Y hacemos un estofado ahí Y esto lo guardamos ¡Fuu! Tengo cuerda, que la cuerda viene muy bien ¿Y esto dónde se está quedando? Sí, sí, se está quedando ¡Fuu! Perdón, un corte y regresamos Y bueno, ya regresamos Después de ese pequeño corte Es que Es ponerse a mar y Llaman a Tony que está grabando Vamos, vamos La verdad es que sí Bueno Este es Fior of the Storms Creo que son fiores Distintas La verdad no las había visto antes Y no sé, me parecen simpáticas Así que me las voy a llevar todas Estoy entrando al bosque Que da lagazos Me cago en la puta Que son Bueno, estoy entrando al bosque Que da lagazos Fuuu Así que me las estoy jugando un poco Así que Mira, ya comenzó Ya comenzó Ya comenzó Mirando a mosca Se murió Otra ¿Dónde está? Bueno, se murió Inteligente la mosca Bueno, vamos a encontrar carbón Carbón, carbón, carbón Que nos viene muy bien Porque ahorita estoy escaso Muy escaso de carbón Porque en realidad No tengo nada de carbón Así que nos viene muy bien En todo caso Podría ser muy bien Para cuestionar cosas Para ver cosas El carbón siempre es muy importante En los primeros episodios Después ya iremos viendo Cómo se va desarrollando la serie Y Depende a eso Podremos Yo que sé Ves los bosses Y también voy a poder Saber Qué claseemos Bueno Los mods Voy a tener que estudiarlos Porque no sé Casi nada de los mods Yo siempre he dicho Es mejor aprender En la vida Que Leer para aprender O sea Es un dicho Un poco tonto Pero bueno A mí me ha funcionado Así que Creo que acá me funcionará también Creo yo Bueno Si está siendo noche Ya sí Sabe noche Cago en la puta Una mosca Una mosca Pierde mosca Que te pires Que no se murió Uh Uh Comida 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 Uy Joder Menudo golpe Me ha metido A la puta Que te mueras Hombre Ahí se murió Bueno pues al final No encontramos A la dejas Me cago Pues me voy a regresar A mi casa No hice un webpoint Que sabe yo De mi parte No hice un webpoint Bueno pero sé que Fue ya Sé que fuera yo Y espero no perderme Espero yo no perderme Vamos 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 Eso no sé Que es La verdad Ah El server esqueleto En este Pues nos viene bien Matar a ese tío Con el gran Si nos viene bien Para matar A los hombres lobos Ven 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 Uh Que duro pega El pires Pires hombre Y no me da el pio Nada Que puto Bueno 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 Pues aquí Pues no sería Un mal lugar Para hacer una casa No pues no Uh Por dios Hay zombies Y hay tiburones What the fuck Los tiburones Me comerán Uh Por dios Cuanto tiburón Eh Pírate hombre Pírate Que te pires Hombre Que te pires Que te pires Tú también Eh Mejor me perro yo What the fuck Is that ¿Cuyeron eso? Eh ¿Qué cuyo era eso? Eh No sé Ya me perro No sé ¿Qué fue eso? Yo me voy a llevar La caña de azúcar Y me perro Me perro Me perro Aquí Me perro Vampiro Tengo que ir Hacia mi casa Pero No sé Dónde está Ah Está Hay un creeper Debajo Me cago Una araña Ah Pasa 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 Corre 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 ¿Dónde coño está mi casa? Creo que mi casa es Está por aquí ¿No? ¿No está por aquí cerca? Pues está por aquí cerca Yo creía Coyos ¿Dónde está mi casa? Que mi casa no la encuentro ¿No está por aquí? Pues al parecer no Bueno Pues vámonos A que muerda Lo que no quiero Es eso No quiero morir Uy Ya la vi Ya vi mi cofre 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 Uy Ya vi mi casita Ya la encontré Bien 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 Ya encontramos nuestra casa Ahora hay que subir Guau Vámonos Vámonos Aún así no puedo dormir Porque no tengo cama Pero bueno Vamos a cortar todas las cosas Y hay que hacer inventares Tenemos tierra Cofres Bueno Los cofres Van para acá A ver Tento aquí Y aquí vamos a poner más cofrecitos Vamos a guardar Yo que sé Comida aquí Comida aquí Cuero Carne Podrida Diamantes Flechas Escuerda Bueno otra vez Ay por dios ¿Por qué me interrumpen tanto Cuando estoy grabando No lo entiendo Bueno Ya tenemos hornos Vamos a poner uno aquí Y vamos a poner otro aquí Vamos a poner carbón aquí Y vamos a poner la comidita Para que se necesite Donde coño pasa la comida Acá está Esto y esto Vamos a poner carne Chuletas aquí Y carne de rata aquí Que nos viene bien Entre comillas Voy a hacer un par de antorchas Porque antorchas ya no tengo Voy a hacer más palos Porque palos tampoco ya tengo Tengo solo dos Esto aquí Esto aquí Y más palitos Esto aquí Esto aquí Y más antorchas Luego estos palos Los voy a meter aquí Aquí Esto Aquí Raxon aquí Cubos aquí Esto está bien Bueno Bien entre comillas Pero bueno Vamos a poner esto aquí Vamos a poner más antorchas aquí Mientras Comemos esto Bueno Así que Comemos está bien Porque si no comemos Nos podemos Regenerar Y no lo sé Que podemos hacer Vamos si le matara a alguien Vamos Oh mira Rata cocina Creo que con esta rata Hay un crafteo Utility Oh podemos hacer una hamburguesa Con semillas Semillas Y semillas de calabaza Y con Pam Bueno pues esa hamburguesa No me parece muy saludable Pero bueno A ver Necesitamos ovejas Que a las ovejas Las necesito Sí o sí Y bueno Antes de irme Voy a poner aquí Un puto webpoint Solo para no olvidarme A ver Era la Sí Sí Esa era Casita Pena Casa Futura Porque aquí Va a ser Nuestra casa Nuestra futura casa Ahí Me caguen Rosadito Vamos a Buscar Mira En esta versión Todavía hay Rosas Rosas Bueno Hay que buscar ovejas Y de noche No me Dan ningún Apaga y vámonos Grillos en Minecraft En verdad Uh What the fuck ¿Cómo es ese tío? Pará 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 Pérate 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 ¿Qué me dio? Uh No me dio nada Creeper Hola ¿Qué tal Creeper? ¿Cómo me da? No Que me cago en el Creeper Por Dios Si me aparezco A tomar por saco Me cago en Todo Porque no Ah Pues me hubiera quedado aquí Me cago en todo ¿Y por qué no hay ovejas? Pues no Hay vacas Me cago en todo Bueno Una pequeña transición Y regreso Uy What the fuck What the fuck What the fuck Mira me cago en Fuera Pérate 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 Ay por Dios Una pequeña transición Y regreso a mi casa Chau Bueno Ya regresamos Así de rápido Me cago en el orden No Pérate Enderman Pérate No Pesado Mente para el agua Pesado Bueno Ya regresamos a la casa Después de esa puta muerte Y dirán Tony ¿Por qué Ya hay dos Death Points? Porque si Me morí dos veces Me morí A la hora de venir Me morí dos veces A la hora de venir Así que bueno Hay que aprovechar Puñetero día Voy a guardar todo Porque en verdad No quiero perder nada Voy a guardar todo Voy a llevarme Solo la comida Lo puse Todo Lo voy a dejar Esto también Esto también Esto también Esto no me sirve Esto sí Comida Esto Esto y esto Y me llevo Todo esto Solo lo que es comida Y Y más comida No tengo Pues no No tengo Bueno Como una rata Cocinada Y me pido A la aventura Vamos a ir a buscar Malditas ovejas Que creo Que creo Que podrían estar Por aquí Que creo yo Que podrían Estar por aquí Porque Deberían estar Por aquí Unas ovejas Solo quiero Unas What the fuck No quiero Creo que era una larvita Ahora si puedo ver Magos No se que es Pero me da algo slime Así que cuando necesite slime Voy a buscar A esas magos Bueno Vamos a buscar Un par de ovejas Que las ovejas Las estoy buscando Desde hace 3.000 años Ya Vamos a encontrar ovejas Y cuando encuentre ovejas Termina el episodio Y ahora falta Va a ser mi primer episodio De 30 30 minutos Ahí media Ahora buscando Una puñetera oveja Ay por dios Dame una ovejita Dame una ovejita No te pido más Solo te pido Bueno no Una Tres ovejitas No te pido más No te pido más Solo tres ovejitas Solo tres ovejitas Bueno hay bajas 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 Si si escúchame Y vacas Que las vacas Nos vienen muy bien Para la comidita Porque comida Ahorita no tenemos Y encima Nos viene como Cuero Que cuero Creo que tenemos una cosa No me cago Me cago Me cago Muere 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 Ataque doble Puño y espada Muere muere Vaca muere Las matas Puño y espada Que coño son estos Ah que son caracoles Que tienen 20 de vida Que me estas contando Tienen 20 de vida No me cago Los caracoles Y tu cuando tienes Que la vaca Tiene 10 Bah Mira tu Pues agarramos Cuero y carne Que nos viste muy bien Es que quiero Una pinche oveja Donde voy a encontrar Unas malditas ovejas Que no encuentro ninguna Por ningún lado No voy a creer Que voy a tener Que sacar unas ovejas Del creativo No 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 Me niego Me niego Sacar unas ovejas Las ovejas Ay por dios No me vas a Que me vas a decir Que en esta si No hay ovejas Será lo ultimo Y se me rompe la espada Mira tu Ah Quiero buscar ovejas Quiero encontrar ovejas Otra vez Otro corte Perdón Chao Bueno Ya regresamos Ya regresamos Después Desinterrupción Espero que ya no tenga Más interrupciones En este Tío Porque no puedo terminar Mi poste Ay por dios Hay que seguir buscando ovejas Encontrar ovejas Porque En verdad Necesito ovejas Solo tres Oveja Bueno Que bien Por dios Ya me está cansando Bueno Vamos de vuelta a la casa Para poder craftearnos La casita Esta casa nueva Que vamos a hacer Bueno no casa nueva Sino es una casa instantánea Que me sale más rápido Más a cantar Oveja Muerte Bueno Vamos La casa futura Para poder hacernos La casa O sea Es una casa Literal Así Por apatillo Lo que no sé Es como voy a desordenar O como voy a ordenar Todo esto Creo que ya tengo Todo lo suficiente Para poder hacernos Todo lo suficiente Para poder hacernos La casa instantánea Creo yo Creo yo que si A ver Primero voy a poner Primero voy a poner Esto aquí Ahí Porque no tengo sonido Bueno no importa Hmm ¿Cómo se llama esto? Las casas Las casas instantáneas Pues quería hacerme Esta ¿No? La treehouse O woodhouse Esta se hace ¿Cómo se hace? La treehouse ¿Cómo se hace? Pues se hace Ah no Se hace con dos bloques De hierro Ah no me jodas No Esa nada más Madera aquí Madera aquí Madera aquí Madera aquí Cama 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 Antorcha Cofre Mesa de crafteo Y horno Bueno creo que tenemos Todo lo necesario Para hacerlo Bueno Tendremos fosa No Tendremos fosa No Madera Madera Roca 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 Dispencer No es un dispenser No es un horno Hago un horno Bueno era horno aquí Espérate 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 Era esto aquí Era esto aquí Una cama Era ¿Qué más era? Eh ¿Qué va a ser? Allá Me había olvidado Cofre 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 Que me había olvidado Bueno Era horno aquí No sé La verdad Ya me olvidé A ver Era esta Pues no Es horno aquí Cofre aquí Cama aquí Antorcha aquí ¿Y aquí qué era? ¿Aquí qué era? Me cago en todo Me estoy olvidando Ah Mesa de crafteo What the fuck Me olvidé la mesa de crafteo Bueno Ahora sí Mesa de crafteo aquí Horno aquí Eh Cofre aquí Antorcha aquí Cama aquí Y madera 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 Y ya está Nuestra Instant Uh bueno Justo antes de dormir Y esto lo voy a hacer Tal que a No sé La verdad Tal que aquí No Me voy a comer Un garbol O sea literal Me lo voy a comer Tal que aquí No Tal que aquí No Puede ser tal que aquí ¿No? Pues sí Me gusta aquí Me gusta aquí Tal que aquí Pues aquí va a ser nuestra casa Y ahora lo que necesitamos Para hacerla grande Es ¿Cómo se llama? El báculo Bueno El báculo La vara De las casas instantáneas Mientras que Vemos Madre ¿Cuánto llena el bif? ¿Cuánto llena el bistec? ¿No? Bueno Necesitamos Uno de hueso Y palos Dos palos Para que ustedes También necesitan estos mods Seamos como hacer Esto aquí Y esto aquí Pues no Me cago en todo Entonces era esto aquí Y yo esto aquí Ah, sí era Ahí está El insta ¿Cuánto? Insta Stuff O sea Palo instantáneo Y ahora Venimos aquí Le damos clic derecho Y guau Voila Una casa Pues ya tenemos casa Tenemos cama Uh, todo de piedra Uh, horno Horno Con Carbón Que nos viene muy bien La camita Esta Trucha Y antorcha Pues Está bien Me parece muy bien Me parece muy bien Este Que ya venga todo esto Así Bueno pues Creo que aquí vamos a dejar El episodio de hoy Espero que les haya encantado A mi me encantó Solo que no me gustó Porque tuve muchos cortes Pero bueno Eh Espero que les guste Esta nueva serie Que quiero hacer yo De mods Y Chau 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 Chau